Sin expectativas claras culminó el primer encuentro entre el gobierno y la oposición venezolana en República Dominicana. Aunque ya tiene nueva fecha, el 27 de septiembre, los venezolanos desconocen si está más cerca o no la solución a la grave crisis que viven. Desde la capital venezolana, Aymara Lorenzo, informa. Un nuevo frente de acusaciones entre el gobierno de Maduro y la Unidad Democrática se abre ante las reuniones efectuadas en República Dominicana para resolver la crisis que agobia a los venezolanos. El presidente Nicolás Maduro acusa a la oposición de negar que hay un diálogo entre las partes. Hasta que no esté acordada las condiciones, las garantías y la agenda clara, nosotros no vamos a avanzar hacia el proceso de negociación. ¿Está en este momento convocado un encuentro en República Dominicana para el 27? Sí. ¿Es el inicio de la negociación? Depende de las garantías. La Unidad Democrática mantiene en pie su agenda. Un nuevo poder electoral, elecciones presidenciales transparentes, garantes y observación internacional y la libertad de los presos políticos. Pero Maduro rechaza de plano las condiciones de la oposición y asegura que no serán liberados. Aquí no va a haber impunidad en la mesa de diálogo. El que cometió crímenes de terrorismo pagará. Nadie saldrá en libertad por esa mesa de diálogo. El gobierno parece torpedear la unidad necesaria en la oposición antes de las elecciones a gobernadores del 15 de octubre. Esto piensa Vicente Díaz, ex rector del Consejo Nacional Electoral y uno de los integrantes de la comisión por la oposición que viajó a República Dominicana. Toda esta presión de calle que hubo antes de tres meses hizo que el mundo entero pusiera los ojos sobre Venezuela. Eso le generó una presión fundamental al gobierno que lo ha incentivado a participar en este proceso. Y bueno, vamos a aprovecharnos de que el gobierno tiene ese incentivo y vamos a trabajar por los incentivos que tienen los demócratas, que es lograr elecciones presidenciales limpias que permitan salir de este proceso que hemos tenido casi dos décadas de sufrimiento por el país. Para los venezolanos que sufren a diario la inflación más alta del mundo, la falta de medicinas y alimentos, el gobierno y la oposición no son claros ante el país. No estoy de acuerdo, porque sencillamente no puede haber el espacio para un diálogo donde pasó tantas cosas que entonces al final con un diálogo no lo veo de verdad que sea algo equitativo y algo que sea que todos los venezolanos lo apoyemos. Yo no creo que el chavismo con todo su poder acepte alguna condición de la oposición. O sea, simplemente ellos impusieron su mandato y ya, sí, no hay otra cosa que decir ahí. Realmente yo estoy de acuerdo en lo que actualmente están realizando los representantes de la unidad. Es decir, que si hay una verdadera respuesta seria del gobierno en relación a las peticiones o solicitudes que hace sobre la libertad de los presos políticos, el reconocimiento de la asamblea, la restitución de la democracia en el país, entonces estoy de acuerdo con que vaya así el diálogo. Tengo entendido de que ellos se reunieron, más no llegaron a nada en específico. Sí sería importante que sucediera, porque ya esta situación ya está bastante precaria, ya las peleas entre ellos y el venezolano sigue siendo el que está más afectado. En medio de los intentos por sentar las bases para un diálogo, muere el concejal opositor Carlos García, quien estuvo nueve meses preso en el Sevin en el estado Apure, y falleció por no poder recibir atención médica a causa de la falta de medicamentos. Esta situación es parte de la aplastante realidad que viven los venezolanos, y a la que el gobierno no le busca una solución y tampoco permite la activación de un canal humanitario. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.